Millonario, un producto operado por Corredor Empresarial S.A. Hola, son las 2.30 de la tarde y les damos la bienvenida al sorteo 42.23. Estamos en Superastro Sol y para hoy, lunes 18 de abril, nos acompañan los delegados de Coljuegos, Secretaría Distrital de Gobierno y Superastro, con su autorización, juegan las baloteras. Ustedes ganarán 42.000 veces lo apostado si aciertan las cuatro cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las tres últimas cifras y el signo. 1.000 veces lo apostado si aciertan las dos últimas cifras y el signo. Vamos con el número ganador que corresponde hoy al 2.4.20, el signo Aries. Verifiquemos juntos el resultado. Ganador el número 2.4.20, signo Aries. 24.20 con el signo Aries. Delegada de Coljuegos, el resultado es correcto. Correcto. Gracias y a todos. Felicidades. Consulte en nuestra página web los resultados. Feliz tarde.